El cocinero nacido en Beasain desvela la realidad de su capitana de toda la vida, como es de público conocimiento, Carlos Arguiñano está a punto de celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 73 dado que su natalicio es este lunes 6 de septiembre de 2021 y, a decir verdad, llega con contrastes teñidos tanto por su vida personal como profesional. Recientemente, el presentador de televisión desveló frente a las cámaras de dos parejas y un destino, el plató de televisión española que carga en sus espaldas con el mayor miedo de su amada esposa que está relacionado directamente a la pandemia de coronavirus. En los últimos meses, el sector culinario sufrió una fuerte crisis económica por las suspensiones de restaurantes y sitios públicos debido a la delicada situación sanitaria. No obstante, el cocinero nacido en Beasain logró superar con éxito este bache que afectó a la economía. Lo cierto es que su preocupación está puesta en el amor de su vida. Luisa Amestoy, con quien lleva 47 años de casado y es el pilar fundamental en su carrera gastronómica desde sus inicios porque nunca le ha fallado. Mi mujer ha sido capitán a toda la vida tras estas palabras. Él también actor y escritor manifestó que está pasando por una complicada época puesto que su mujer se encuentra confinada y no quiere salir de su hogar por miedo a contagiarse. Se nos está haciendo muy largo. Esta historia está siendo dura de verdad. Luisi, mi mujer, no sale de casa por la pena. Me dice tú sales mucho. Con un semblante serio, el chef de Antena 3 ahondó en la temática y explicó a la audiencia de TV el temor que acarrea la madre de sus siete hijos desde que comenzó la pandemia. A raíz de esto, el portal de noticias El Español se centró en la historia de vida de la longeva María Luisa Amestoy Alfaro ayudaba a su madre desde sus nueve años en una pescadería que tenía esta última. Si bien su deseo era estudiar, su progenitora la incitó a temprana edad a que trabajara en el negocio familiar para poder sacar a de él. Con el correr de los años, la matriarca decidió que era el momento de que Luisi abandonara el nido y se ganara su propio dinero. Pero, en efecto, la envió lejos de su pueblo natal para que pudiera aprender idiomas y se independizara en París. En Francia, la esposa del empresario gastronómico trabajó a sus 15 años limpiando una institución educativa y regresó a su localidad vasca porque la situación económica de su familia era insostenible.